Este miércoles en el Pleno del Congreso de la República se conocerá y se integrará la pesquisadora contra el vicepresidente Guillermo Castillo y el ministro de Comunicaciones Javier Maldonado, según informó la presidenta del Legislativo Shirley Rivera. Tal y como el proceso lo dicta, la ley de materia ante juicio lo dicta en el artículo 17, el día de mañana se hace un sorteo por medio de una tómbola, ahí vamos a invitar a algunos de los colegas diputados de algunos bloques legislativos para que hagan presencia de cómo se está haciendo el proceso y que ellos mismos sean los que saquen el número del diputado que será integrante de la Junta. Realmente no hay ninguna intención de hacer eso, no tenemos por qué hacerlo y lo queremos hacer lo más transparente posible, va a ser grabado al momento en que se haga el procedimiento y vamos a estar invitando a integrantes de algunos bloques legislativos para que puedan ellos estar presentes y ser ellos mismos quienes si quieren las pesan o ven ellos qué procedimiento utilizan para darse cuenta que va a ser un proceso transparente que va a ser transmitido en vivo. ¿Serían dos comisiones pesquisidoras? Así es, son dos comisiones pesquisidoras, una para el vicepresidente y otra para el ministro. Cabe destacar que en la reunión de jefes de bloque, varios parlamentarios estaban a favor de conocerlo este miércoles, sin embargo, otras bancadas estaban en contra. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.